El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se opuso hoy a la decisión del Tribunal Supremo Español y sentenció a favor de la retroactividad de las devoluciones por cláusulas suelo abusivas, con lo que la banca deberá pagar miles de millones de euros para devolver a los hipotecados todo lo que cobró de más. En una sentencia dictada, la Corte afirma que limitar en el tiempo los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el derecho de la Unión Europea. En este sentido, contradice al alto tribunal español que decidió el 9 de mayo de 2013 que las cláusulas suelo de las hipotecas eran abusivas por falta de transparencia, declarándolas nulas. Pero determinó que los usuarios solo podrían recuperar los intereses que abonaron indebidamente desde la fecha de esta sentencia y no desde que suscribieron la hipoteca. La máxima instancia judicial europea señala en concreto que tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Tras conocerse la sentencia, la banca española registró fuertes pérdidas en la bolsa, con caídas significativas cercanas al 8% en el caso del Banco Popular, del 6,4% en el del Sabadell o del 4,5% en el de CaixaBank y pérdidas por debajo del 3% en casos como el de Banca BBVA o Banco Santander.